Asesino Estelar Pose Dramática ¿Sabías que podías hacerle daño a los Spartans una vez terminada la partida en la cinemática final? No, pues aquí te lo muestro Correr más rápido Esta curiosidad es muy simple pero muy útil de saber Ya que un Spartan que posea una espada de energía Tiene la capacidad de sprintar más rápido que uno que no la tenga Recuerda que si no has visto el primer capítulo te lo voy a estar dejando por alguna parte de la pantalla para que vayas, le piques y lo veas Recuerda que si te gustó el video puedes dejar tu like, tu comentario aquí abajo, también puedes suscribirte y seguirme en mis redes sociales Muchas gracias por ver este video y apoyar al canal Y bueno pues nada ya lo sabes yo soy Mosques y aquí me despido ¡Ciao!